Les contaremos la historia de una desgrinchada mujer La muerte era una mujer vestida de serpientes Con los labios descartados enrojeciendo de la piel El sábado había un hijo a punto de nacer Ella le dio una dadiva dejándolo ser Y la navaja entró, se derritió la piel Sante, sale, pronto de su vientre Nueve meses en Samantha, el mundo oscureció Cuando una bestia en su vientre que el demonio ve que entró En el suelo, en el vacío, su cuerpo y gente quedó Entre las cenizas de su alma, la banda de pofón Y la navaja entró, se derrumbió el papel Y la navaja entró, se derrumbió el papel ¡Sandle! 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 ¡Lotón en su vientre! ¡Lotón en su vientre! ¡Sandle! ¡Sandle! ¡Lotón en su vientre! ¡Lotón en su vientre! ¡Sandle! ¡Sandle!